Muy buenas gente, soy Yedick. Bienvenidos a una nueva sesión de PlayerUnknown's Battlegrounds. El solitario tercera persona. Mapa de Sanok. Vámonos aquí a este centro. Me gusta bastante. A ver si podemos... Vamos a saltar ya. A ver si podemos llevarnos alguno ahí. Empezar la partida decente. Luego vamos a Van. Nos llevamos a otro. Vamos moviendo hacia zona y nos llevamos a un tercero. Estaría chulo. Empezaría muy bien la partida. No lo típico de... Me voy moviendo bien y me cargo como mucho uno al principio o mitad partida. Y luego uno al final llegando top alto o... O incluso llegando a ganar la partida con uno a kilo o dos kills. Que me ha pasado más de una vez. Creo que he ganado un par de partidas con dos kills. Un par de partidas con cinco kills. No sé, por ahí por ahí andará. Ese ha modificado para atrás. No me ha caído nadie. Ese venía... Pero creo que se ha quedado atrás. ¿Qué pasa? ¿Que no me ha oído? ¿O qué? ¿En serio? ¿No me ha oído? ¿Con el ruido que he hecho? Bueno, mi primera kill con la M47. Que va a durar poco. Vamos a coger... No me he fijado yo si ha caído alguien ahí abajo. Casco básico. Por lo menos no me maten de un tiro con una mierda de arma. Tampoco he necesitado muchas balas. ¿Va a que darle una oportunidad al arma esta, no? ¿En cuanto me caiga? En cuanto caiga en mis manos. A ver... Eso por ahí, eso por ahí, y eso por ahí. Eso para casa, y eso por ahí. ¿Van me da tiempo a hacerlo? Sí. Sí, porque... No, la de por dos no la quiero. Sí, porque... Porque no he sacado mucha. Vamos a ir a van. Se puede hacer más o menos... Rápido. Y es que... Ahora... A ver... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya sabemos de dónde hay fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Veis eso se ha movido? Se ha movido, qué susto me ha dado. No me gusta por dónde voy. Bueno, me habría que entrar por ahí. Esto es un suicidio. ¿Veis? Esto es un suicidio. Al menos he aguantado los cinco minutos necesarios para que me cuente con una de las seis partidas que tengo que jugar hoy para el desafío. Y con eso me conformo. Tampoco es que lleve un equipamiento... Podemos ir a aguantarles aquí, ¿no? Mira, 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 ese. Vamos a ver. 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 Ha 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 Killing spree Killing spree Killing spree Killing spree Killing spree Ha 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 Vamos a ver. Vamos a pillar zona. 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 No llevo chaleco. Vamos a pillar zona. Vamos a pillar zona. Vamos a pillar zona. Vamos a pillar zona. Me está gustando. Me está gustando la arma esta. Vamos a pillar zona. 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 Ya me ha dejado fino. Ya me ha dejado fino. Ah, lo he visto. Ah, lo he visto. Me ha parecido que se ha arrastrado por ahí. Vamos a pillar zona. Vamos a pillar zona. Bueno, esto está todo bastante jodido. No tengo chaleco, ni empuñadura. No tengo chaleco, ni empuñadura. No tengo chaleco, ni empuñadura. No tengo chaleco. No tengo chaleco. No tengo chaleco. Vale, esos tienen que salir. No tengo chaleco. 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 Mira dónde está ese. No tengo chaleco. No tengo chaleco. Quedamos tres. Y sé que hay uno por allí y otro aquí. Y victoria. Qué buena partida, tú. 7 kills. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal.